Y por cierto, este jueves, cientos de estudiantes de universidades públicas se manifestaron en favor de la reforma judicial frente a la Suprema Corte. En el mitin participaron las ministras Loreta Ortiz y Lenia Batres, quienes dijeron que se necesita acceso a la justicia para todos los mexicanos, tanto para el más rico como para el más pobre. Yo repito lo que he repetido en muchos lados. El Poder Judicial no es propiedad de los jueces, no es propiedad de los magistrados, no es propiedad de los ministros y ni siquiera de los propios trabajadores a los que se les está respetando todos sus derechos laborales. El Poder Judicial tiene un solo dueño y es el pueblo de México, que tiene en todo momento el derecho inalienable para transformarlo como parte esencial de su forma de gobierno. Y tras la advertencia de las ministras Lenia Batres y Lorena Ortiz, también de Yasmín Esquivel, sobre iniciar un juicio político en contra de sus compañeros por aprobar un paro de labores en el Pleno de la Corte, Luis María Aguilar, que es otro ministro de la Suprema Corte, negó tener miedo a un juicio político o algo por el estilo, así lo comentó. No, yo no tengo tiempo, yo siento que estoy actuando correctamente a orden de la Constitución, así es que yo me siento tranquilo. Y en la conferencia del Episcopado Mexicano externó su preocupación también por la reforma al Poder Judicial, luego de que fuera aprobada ya en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado de la República, se dirime si va o no a tener los votos el oficialismo para poder pasarla. De acuerdo con la Iglesia Católica, la iniciativa impulsada por el presidente López Obrador no responde a una revisión del sistema judicial mexicano ni tampoco garantiza una mejor impartición de justicia. Y el Congreso de los Estados Unidos también externó su preocupación por la reforma judicial, aseguró que podría comprometer el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Por medio de una carta, 10 congresistas solicitaron pláticas con el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum para aclarar el impacto que podría traer consigo una reforma en la relación comercial y bilateral entre los tres países. En este sentido, el próximo canciller de la República con Claudia Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente, y también el futuro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues arremetieron contra Estados Unidos en una columna que publicaron en el Washington Post y dicen que no hay autoridad de ese lado de la frontera para criticar la reforma judicial de México y que se debe respetar la libre autodeterminación de los pueblos, en este caso de México, a través de sus procesos políticos. Una columna, carta, pues bastante fuerte que la forma es fondo y no parece que pues vaya a haber una buena relación si se aprueba la reforma constitucional al Poder Judicial, una buena relación entre México y nuestros principales socios comerciales que son Estados Unidos y Canadá. ¿Qué le está pasando a la planadora de Morena? ¿Ya se averió? ¿Ya tiene problemas? Pues por lo menos en el Senado parece que ya no está jalando como jaló en la Cámara de Diputados, donde había más de 30 legisladores de sobra para alcanzar la mayoría calificada, las dos terceras partes de las votaciones para poder sacar una reforma constitucional. Una reforma constitucional, pues es eso, modificar la Constitución, artículos en favor o en detrimento de un sector como en este caso es el sector judicial, que es uno de los tres poderes de la Unión que va a reformarse por completo y que normalmente estas reformas, ya le he platicado, se sacan por consensos no solo políticos y legislativos, que finalmente ahí estamos representados los mexicanos, sobre todo los que fuimos a votar, sino es una reforma que se debe socializar con todos los mexicanos, con todos los sectores, con todos los interesados, en este caso universidades, barras de abogados, colegios de abogados, despachos de abogados, analistas internacionales también que conocen a profundidad la Constitución mexicana y que además de todo tienen justo la experiencia de otros países, donde no ha funcionado, por ejemplo, una reforma que promueva la votación de jueces, magistrados y ministros. Por eso es importante tener también la observación internacional sobre cuánto puede comprometer realmente la impartición de justicia que las elecciones, pues aunque las organice el INE, muchos de los candidatos los va a proponer y a filtrar el gobierno en turno o el poder legislativo, donde tiene una mayoría abrumadora el oficialismo. Por eso es la preocupación de Estados Unidos, los congresistas, las organizaciones empresariales en México, las empresas globales que operan en nuestro país, muchas de capital estadounidense precisamente, los empresarios mexicanos, los inversionistas, el tipo de cambio muy pegado a los 20 pesos por dólar, se ha depreciado más del 13, 15% desde que Claudia Sheinbaum ganó la presidencia. Esa es la transición tan convulsa que hemos tenido en estos días y semanas. Ahora va a la aduana del Senado de la República y ahí es donde se puede topar con pared esta maquinaria y esta, pues sí, la planadora de Morena, que parece que le faltan algunos tornillos y cuando digo algunos tornillos es por lo menos uno importantísimo para que funcione, que es la de un legislador o legisladora de oposición. Ya le decía, parece que el PAN por completo está listo para ir a votar en contra si es que se suba al pleno en los próximos días, esta semana que entra esta reforma judicial. Van a votar en contra a los puristas. Ayer salió Alito Moreno, como lo vio hace unos momentos, lo vieron hace unos momentos aquí en estas pantallas. Todos van a salir a votar, incluido el exgobernador Riquelme, que está hospitalizado, dice que va a ir a votar, pase lo que pase, y si no irán los suplentes, porque también eso se puede, pueden ausentarse los titulares de sus escaños o curules, pero ir a los suplentes y emitir un voto. Dice el PRI que va en conjunto con el PAN y Movimiento Ciudadano a votar en contra. Movimiento Ciudadano ya le decía, había un senador que estaba en duda, no se había pronunciado en contra. Bueno, pues ayer ya con todas sus letras dijo voy en contra de esta reforma. Y más allá del cálculo matemático que quiere hacer Adán Augusto López sobre el 85.33% que pide la ley para obtener la mayoría calificada, es decir, la mayoría constitucional, pues que entonces ya no sean 86 senadores y senadoras, sino 85. Y con eso sí los tendría con los dos que cooptó del PRD, que también era de la oposición. Pero no parece que esto vaya a funcionar, esta estrategia. O sea, todo indica y así ha sido en el pasado con los 128 senadores que se necesitan 86, no 85. No reinterpretar lo que dice la ley y la Constitución porque así ha sucedido en el pasado, ¿no? Así como en la sobrerepresentación. Así la utilizaron y se beneficiaron el PAN y el PRI. Ahora que se quieren la mayoría calificada, pues ahora quieren reinterpretar eso y que no sean 86, que sean 85 los que se necesiten para pasar una reforma de este calado constitucional. Bueno, pues parece que se les puede complicar a Morena y hay de dos. O se alarga la discusión para convencer realmente a la oposición y sacar una reforma consensuada en el Senado sobre la reforma, sobre este tema del Poder Judicial de la Federación. O, de plano, Morena cree que alguien de la oposición o se va a ausentar o les va a votar a favor y la llevan al pleno y resulta que, pues sí cierra filas la oposición y nada más no pasa y entonces a rehacer otra vez el dictamen y todo el tema se regresa a diputado porque pues no pasó, se cancela pues esa iniciativa. Vaya presión que tendrán ahora Adán Augusto López, que es el coordinador de los senadores y senadoras de Morena, Manuel Velasco, el que dijo que estaba 99.7% seguros los votos necesarios para pasar una reforma constitucional. De hecho, le enmendó la plana días después de esta declaración Adán Augusto López, dijo, no, 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 a ver, vamos a buscarlos, los estamos buscando, pero no los traemos en la bolsa. Bueno, pues ya nos dimos cuenta que no, que no los traen en la bolsa todavía. Y vaya presión también para el presidente de la mesa directiva que ayer, apenas ayer, dijo que tienen de sobra legisladores para aprobar la reforma constitucional. Pues está por verse y si no, pues van a resultar haber sido unos pésimos operadores, ¿no? Gerardo Fernández Noroña como presidente de la Cámara, muy morenista o petista, que es de esta coalición del oficialismo, Adán Augusto López y Manuel Velasco. Vamos a ver. El domingo es un día clave y la próxima semana, hacia miércoles y jueves, cuando, con la información que se tiene al momento, se planea llevar al Pleno del Senado la votación de esta reforma. Pero, pues, no les dan los números a Morena. Así que, toda la presión internacional, nacional, las manifestaciones, las marchas, pues, podrían haber surtido efecto en la oposición para no dar su brazo a torcer y evitar que se apruebe, así como está planteada la reforma judicial. Está en problemas el Senado de la República y sus coordinadores parlamentarios, los del oficialismo, Morena, el Verde y el PT. Vamos a ver qué pasa. Gracias. 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 Gracias.